Estoy grabando enseguido este super episodio que quiero saber qué va a pasar, vamos a ver gente, estoy grabando enseguido, obviamente para vosotros ha de haber pasado por lo menos un día de lo que viste es el capítulo pasado, así que bueno vamos a avanzar, estoy aquí para ver el libro de fábulas y ya mismito vamos a ver los logros de forma rápida. Amigo este, tenemos a este tío, piedad de Bluebeard, la última esposa de Bluebeard, luego de un largo historial de casamiento resultando en desesperaciones misteriosas, la última esposa de Bluebeard naturalmente sospechaba de él, un día partió por negocios dejándola sola en su hacienda, la dejó a cargo de todos los cuartos pero le hizo prometer que no abriera el closet en la planta baja, ella lo desafió, claro está, y descubrió la ubicación de sus esposas desaparecidas, cuando Bluebeard regresó sabía que la tenía que matar antes de que les revelara su secreto homicida, ah vale, él las mató, ella lo convenció, a ver, no pues si no sería femicida entonces, bueno, algo raro, la cosa es que había un asesino, ella lo convenció de dejarle un último momento para rezar, que se le fue concedido de mala gana, esta, esta pequeña piedad le dio tiempo a sus hermanas para que la rescataran de una muerte segura, y los crímenes de Bluebeard quedaron expuestos, entiendo, tenía una esposa, eso fue lo único que entendí, amigo me dejé dos aquí, dos, dos personajes, no sé quiénes eran, qué logros conseguí, derecho de un abogado, que supongo que es cuando estuvimos en la, en el interrogatorio, y punto de quiebre, vale, nos dejamos también una acá, bueno, supongo que después veremos, veremos algo de eso, volvemos al juego, y vamos a ver qué habla esta gente, espérate, quiero ver una cosa, vale, solamente eso, solo quería ver si el volumen estaba bien, vamos a hablar con Toad, un minuto, quiero ver si es que sale algún rato la, algo de aquí, quizás, no, no gente, no va a salir nada nunca, nunca, vamos a hablar con Toad y, DJ, o TJ, y ahora que hacen estos, a quien estaban viendo, me disculpo, me disculpo, ¿cómo es eso que llora sin abrir la boca? vamos a ser un poco tranquilos, no, no eso de responde, de mis preguntas, sería muy brusco, ahora todo nos tiene, nos tiene trinca, empieza desde el principio, lógicamente, ¿y qué pasó? ¿qué viste? ¿qué viste? ¿qué viste? ¿qué señora? ¿confortarlo? claro, la verdad me tiene miedo, porque lo golpeó el padre, tampoco fue para tanto, solo fue una cachetada, pero, solo fue para tanto, pero, pero, ella no tenía su cabeza, ¿qué? pensé, pensé, pensé que me iba a ir a ir, también, porque, por lo menos, porque tenía, rojos en sus pies, y, empezó a ir bajando, en los los dos, ¿qué? No voy a decir nada La estoy liando con este niño Este niño rana ¿Qué pasó? No estás en problemas Déjalo en paz Es que si le digo Déjalo en paz Ahora se va a enojar conmigo Porque luego No deberías mentir Voy a decirle Déjalo en paz Porque está disinuando Información importante Es mi culpa He set boundaries Por una razón Esta es una circunstancia especial Exacto Exacto Justo eso Son circunstancias especiales Después lo regañas Pero necesitamos La información No sé Si alguien me vio Pero Alguien me dijo Stop de ríos Vale Ya me confirmo Que la gente no sabe Que existen las fábulas ¿Viste a alguien? Bueno No digo nada Sigue hablando niño Es que Hasta me desconcentré De lo que dicen Por andar Por andar leyendo Los subtítulos Buen trabajo TJ Bien Así es como se hacen las cosas Tranquilos ¿Cómo vinieron aquí Sin que la gente Sin que la gente los vea? Curioso En un minuto Quiero ver si es que el espejo Me da algo de Si es que el espejo Me da algo de información Aunque no sé De quién preguntaremos La verdad Pero quizás De leñador O Podríamos Preguntar algo más Sobre Fate O sobre quién No tengo idea O sobre Graham O no sé Hola ¿Quién es la víctima? A ver Vamos a ir por partes ¿Vale? ¿Qué estaba viendo Toad? Aunque seguramente Nos va a decir Que no nos lo dirá ¿Por qué estaba viendo A Cenicienta? Estoy tratando De entender Y Toad Viene de la fábula La rana Y la princesa A lo mejor Cenicienta No es que no Es eso Es la princesa De la rana Y la Y la princesa Del sapo Y la princesa O como se diga La princesa No es ninguna de ellas Es una princesa Que no me acuerdo Cómo se llama Pero no es ella Esto ya parece Shrek La verdad Sí literalmente Esto Este juego Es Shrek Vamos a seguir hablando Muéstrame Muéstrame El gemelo Doom ¿Dónde está? En un coche Y con una cara De pocos amigos Una cara De De que disfruta Lastimar gente Muéstrame El leñador Vamos a ver Dónde ¿Dónde quedó? Otra vez bebiendo Y a ese paso Se va a volver A ponerse violento ¿Qué le pasó Al resto de preguntas Que te... Ah ya no me dejas Hacer preguntas Gente O sea Las cuatro primeras Preguntas eran Muy interesantes Y solo me dejó Hacer una Que hijos de su madre Espérate Todavía no No quiero irme Aquí hay algo El perfume de Snow Vale Antiácidos Anticidos Antic... Maybe this has been harder on him Than I thought ¿Para qué son los antiácidos gente? Yo sé que son para Los ácidos Pero O sea Son para Los ácidos estomacales Para que no te dé agriera Esto ya lo vi El capítulo pasado Bueno Uno de los capítulos pasados No sé en cuál Aquí tenemos algo Libro de fábulas Libro de fábulas Pero si tengo Ah no Este es otro Es que no me dice nada Aquí están los enanos O sea Esto también ya lo Hola Vale Si me deja ir para acá Aquí ya que ya no creo Que consiga más información ¿Puedo ir a esta zona? No No me deja ir Bueno Entonces Vámonos Snow y Bufkin Este Bufkin Parece una estatua Una Gárgola Claro Vamos para allá Snow está Está resentida Por lo que nosotros Hemos estado oyendo De forma muy violenta Hablar con las personas ¿Qué te diré? ¿Qué te diré? No lo sé Bigby parece ser así Y yo trato de ser como Bigby Pero si puedo mejorar Pues Puedo mejorar Lo voy a intentar Cámara del pozo encantado El edificio Woodland O sea Seguimos en el mismo edificio Wow Este sitio Si da miedo Aquí tenemos un pozo Pozo encantado ¿Qué se supone que hay aquí? Gente Este pozo encantado Vi un spoiler Lastimosamente Obviamente no voy a decir Spoiler Un spoiler De algo que va a pasar En ese pozo encantado Tranquilos Que no va a salir La niña de Laro O de Laro O de Rink O No sé cómo la llamarán En otras En otros lugares El espejo mágico El espejo mágico Habla casi siempre Con rimas Y demanda De que los demás Hagan lo mismo También necesita El nombre Del objeto O persona Que quiere encontrar Si sigues estas reglas El espejo Te permitirá Solo un vistazo De lo que quieras ver Pero nada más Que eso Aquí tenemos un segundo El pozo encantado El pozo encantado Está ubicado En una recámara Dentro del edificio Woodland Donde se usa Para tirar Las cosas Que no se quieren Volver a ver Jamás Las fábulas Muertas Son lanzadas A su profundidad Como también Los criminales Más aterradores Nadie está Completamente seguro De que hay En el fondo De este Siquiera Si tiene un fondo Pero se asegura Que es el último Lugar de descanso Mmm Interesante Bueno Ahí está Un pequeño spoiler De lo que Bueno Tampoco sabía Que iba a pasar Eso O sea No De hecho No tiene nada Que ver Con el spoiler Spoiler Que Que quería decir De hecho Es Esa información Que no sabía Vale Aquí tenemos Al cuerpo Ahora si Te diste cuenta De que De por qué Estaba asustado De que Por qué Pensaba Que estabas Muerta Bueno ¿Qué se supone Que tengo Que hacer ¿Qué se supone Que tengo que hacer? De la revisión A ver ¿Qué puedo hacer Por acá? ¿Qué es esto? Interesante Marca Marca del cuello ¿Qué cosa? ¿La cortada De cuello? ¿La tajada De cuello? Aquí no hay nada Más que ver Ahora la cabeza Eso Eso también Lo iba a decir A lo mejor Tengo un lazo En su boca Pero Parece que Está vacía Ahora es Un broche Ok 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 ¿Por qué Me sigue Marcando esto? ¿Por qué Lo vi en la mesa Y aparte Es un lobo Exacto Ok Ok Gente Salimos de aquí Hola Ah vale Que puedo examinar Esta parte De acá ¿Qué tenemos acá? La rodilla ¿Se usa anti-drugas? Es esa manera Muy fuerte También Yo escucho Que solo Se van a ir a las piernas Si se han usado Las piernas En sus brazos O si se están Haciendo las marcas En cualquier modo Significa que No es una mejor Más que De tu pierna No seas ridículo Tal vez Estaba tratando Compensar Con ese perfume Espera Si el glamour Debería 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 ¿Debería Conceal Las marcas Como Track marks Ese broche También ¿Por qué Cambiaría Todo Lo demás Nunca he visto Una así Suave No sé No sé Qué responder Debería Debería Debe ser Glamour Barato Esa Esa Ponía De 100 También Es Not Technically Illegal It's Not Encouraged But There Aren't Any Law Specifically Forbiden Así Vamos a ver por acá Olvidemos eso Ya lo dije, esta zona es muy... Esto es un poco de perversión A ver, veamos que tiene ahí ¿Qué es eso que tiene ahí? No eres tú Es que es como verse un espejo No eres tú Algo tiene Una pulsera parece Su amor no es perfecto No, es defectuosa Vale, esto era lo que quería ver Esta, no sé, parece una pulsera Ah, ropa interior No veas esto Y otra vez el cuello ¿Qué es esto? Un bolsillo Tiene tu perfume Y dice, y tiene marcado Yo uso esto Si, tiene toda la pinta Yo no puedo hacer nada más acá No Vamos a ver el otro bolsillo O es el mismo bolsillo No, ¿esto qué es? I've seen things like this before It's definitely magic The witches don't usually craft objects these days I don't think it's wise to fool around with that It's some kind of black market magic Who knows what it could do We should have it looked at Just to make sure it isn't dangerous Don't you think? Descobrámoslo ¿Qué? ¿Qué es? Ya voy a averiguarlo No, tío ¿Un puzzle? Vale Espero que no sea tan complicado el puzzle Espérate Esto empieza a cobrar sentido Eso Ahí está Ya Vale, es un caballo Ahora me falta la cabeza La cabeza Que ya está Ah, no es un caballo Es un venado Bueno, un animal con cuatro patas Y una foto de Una foto tuya Primero la foto Sí, quiero ver si es que realmente eres tú Eres tú Tienes una hermana No sabía que tenía una hermana La que tenía una hermana Era la La troll del bar Ahora vamos a ver el mechón Obviamente ¿Cómo consiguió todo eso? ¿Dónde te cortas el pelo, amiga? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Es un troll Sí, ella es un troll Tatuaje Es idéntica Pero en color Ah, la hermana Ahí está Vale La hermana que leímos En el libro de fábulas ¿Por qué no? Queda en pies, no Sí, es verdad No, no podemos Controlarla Así Puede sonar muy bipolar De mi parte Pero es que O sea, me preocupa A Snow O sea, yo pensaba Que no sé Ponerla en disfraz O algo Pero tampoco puedo Obligarla Para que Si se quiere morir Bueno, allá Pero yo la trato De cuidar Igual, yo creo que no Bueno que uses un disfraz Snow O no sé No lo sé No lo sé Gente Ya está empezando a ladrar El perro A ver ¿Qué nos cuenta La troll Holly? Vale Poco a poco Me voy aprendiendo Los nombres De estas personas Bueno, personas No son Son fábulas ¿Sí? Y acá Las personas Tampoco es que son personas Son Mandis This whole thing Is complete bullshit Always aspecto I mean, what's his job Really? To keep shit From reaching the woodlands Jack I don't know where they are You're a bar You're supposed to have darts around And I normally do But who knows Where the fuck They went to after Estos tíos Tienen ya una pésima Reputación de De mi Cuando llego acá Come on, Holly I need entertainment Otra vez This'll do Necesito hablar con Holly You got a minute Why? Please, Holly It's important Miss White I heard you had Kind of a Strange morning It's been Kind of a strange morning For everyone I think Every time I see this guy He seems to lose weight It's amazing It really is He loses weight And yet somehow Keeps all the muscle Jack Wolfie, my dear How are you? Él también debe ser una faula Pero no sé quién será It's because, you know We were just Talking about you All of us At the bar Here I just Need to talk to Holly Privately All right Just give me a second First I'm dying to hear About the body That came out Of the East River This morning It was a fable, right? Oh, everyone knows Vale, Yellow Sun He was just here He said it looked like snow Me quedo callado Crane Wittle D said you arrested him For no earthly reason Kept him locked in the cellar All fucking night He said you tortured him Which, I don't know That seems like a breach Of your legislative duties Baby, come on You can't be so dumb Jack, find the off button Now What is it with you two? You and Gran are all Let's get a posse together When there's no one around But as soon as The big bad wolf walks in Your tails go between your legs Jack got your nerve? What happened? What happened? I'm tired is what happened Tired of what? Of trouble, Jack I'm tired of trouble Holly, I want to talk to you I don't want anymore Holly What? Big Look Two fables are dead And shit Gren's sister Holly's sister Holly's sister Has been missing for what? A few days now? And we haven't heard Word 1 about it from anyone Actually Have there been any updates? Let's do it I can't be silent I can't be silent I can't be silent Your sister's dead She's the one we found Early this morning Mother I'm sorry Lo lamento Boy, I sure walked in that one If you said One more fucking thing Just one more thing Yeah, we already hit you once Oh no, wait I was talking to Jack Jack Sparrow Ah, fucking damn it Of course The dear princess Snow fucking white Is all safe and sound Where were you When we reported This weeks ago, huh? Where are you When we ever Fucking... Tiene razón este tío La verdad Tiene razón You gave one ounce Of a shit about her About any of us She might have been saved She might have been cared for She might have been... Ya no lo soporta, Holly Lo siento, Holly I'm sorry We found your sister this way I... I wish this had to end it up better Debe sentirse muy mal Muy molesta Por lo que... Como dijo este tío No le ayudamos Cuando lo necesitaba Holly Get the fuck out of my bar I just want to... It should have been you It should have been you And it wasn't Es que sí Entiendo 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 lo que siente ahorita Holly Pobrecita Pobrecito Pobrecillo es que Estés en una situación Así tranquilamente Y... A una persona la maten A una persona conocida Y confundan a esa persona Digan que No, no fue esa persona Sino fue... Fue tu mejor Fue tu hermano Fue tu hermana Fue una persona Muy cercana a ti Y veas a esa persona Que supuestamente La mataron Pero no es ella O sea Debe ser complicado No se viera Sí, por favor. Gracias. Al fin, vamos a obtener respuestas. Y era hora, ¿no? Ahora sí, hablemos. ¿Por qué no se ha hablado? ¿Por qué no se ha hablado? No, no, no. Eventually, the only people she owed were at her work. You know, that shithole club, the pudding and pie. The owner, Georgie, with all his fucking fees. It's a crock of shit. That's how they kept her under their thumb, really. ¿Georgie? ¿Quién será? Georgie. Hmm, what do you know about her? Hay que saber nombres aquí. We've got a lead. Maybe we can take it from here. ¿Algo más que nos puedes decir? I don't think so. Like I said, we didn't talk much. That's all right. You've been more than helpful. Is she? Where is she? She's at the business office. She's taken care of. I'm gonna have to go down there and get her. No creo que quieras ver el cuerpo. No, no. It's a kind of... It's a formality with trolls. We... We... We have to talk with Craig. He's the one who's right in the custody. I think... At least I understand. You'd want to be kept in the loop. This is really important to me. Look. Why don't you come down with me to the business office. And... We'll see what we can do. Si. Seria lo mejor. Me gusta esa sonrisa. Muy bien. Se la ve mejor. Bueno, obviamente esta afectada pero... Esta confortable. But I can find out from the owner. You were good with her. I'm impressed. ¿Ves que si puedo ser bueno? Really. Thanks. It just made everything easier. ¿Quién creería gente? ¿Quién creería que Snow? O sea, me asusté con esto de que Snow haya muerto. Y... Y lo que dije de que las personas principales no pueden morir. Pero bueno. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si Snow pueda morir después? Aunque no... No lo creo. No creo que sea... O bueno. Puede engañarnos. Puede... Pueden hacernos... O sea, como ya... Sabemos que... Murió... Entre comillas. Y luego... Resulta que estaba viva. A lo mejor si llega a morir. A lo mejor nos... Los creadores de juego piensan que nosotros vamos a creer que otra vez Snow... Fue una muerte falsa. Pero puede ser que sea verdad. Y ahí... Ahí sí te pongas triste. Vale. Vamos a ir a este... ¿Cómo se llamaba? Dulce... Este club dulce no sé qué. De George... Georgie. O como se diga. Esto es bastante interesante. Solo que siempre los inicios de... Me acuerdo que también... En The Walking Dead... Los inicios de cada capítulo... Iniciaban un poquito... Un poquito tranquilos. No era así como que... Wow... La gran cosa. Siempre que empezaba tranquilos... Al igual que ahorita. Muy tranquilillo. El postre dulce. Vale, aquí está. Llegamos. En el Bronx. En la madrugada. En la madrugada. Supongo que... Son fábulas. O sea, bueno... La chica que está aquí son fábulas. Digo porque... Casi no nos hemos encontrado... Con Mandis. Sheriff. What a nice surprise. I'm not sure I've seen you here before. You're always welcome, of course. Is it business or pleasure? I'm looking for someone. Finding you someone is our specialty. With the clubs closed. Quite what I meant. That's too bad. I guess you'd better talk to Georgie. Exacto. You're in luck. He's here. Come on. Let's go. I should warn you that... Georgie does not like to be bothered when he's working. And he's in kind of a mood right now. Is he alone? I mean, more so than usual. Is he alone in there? He's working with one of the dancers, but... Don't worry about that. Discretion is our guarantee. How does he work with one of the dancers? I don't know. I don't know. It's a bit strange. If it only has to be seen. Let's go. Welcome to the pudding and pie. Where we cater to the diverse tastes of the Fable community. Well, I think it's our pleasure. Your desires are our pleasure. I think there are men. Men dancing here. Not only women. Okay, this is Georgie. Oh, this guy is working hard. What do you think you're doing? You look like you're trying to take a shit. Who's gonna want that? Nobody's gonna want that. Nice guy. Seems like a real prince. You do have a sense of humor. Good luck. Good luck. Good luck. This is fabulous. I don't think you're gonna want that smile. You're never smile. You're never smile. Well, guys. Eh. Wait, I want to see who is here. You're supposed to turn the clients on. That's your job. You want the- Well, until here we are going. I hope you like it. What is it? You know, comment something that you have to be interesting. de un me gustazo y si quieres dejarme terminar el vídeo cállate bueno hasta aquí no más bajamos porque este señor no me deja terminar el vídeo muchas gracias a todos y hasta la próxima